Los Juguetes Olvidados Un Cuento de Navidad ¿Qué? ¡No! ¿Huesos de pavo? ¿Botes de Navidad? ¡Guitantes! ¿Estoy en un bote de basura? ¡Un apestoso bote de basura! Muy bien, puedo ver el lado gracioso El viejo truco de esperar a que Teddy esté dormido y lo tiramos a la basura Siempre es una buena broma, ¿no? ¡Pero está lindo aquí afuera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven a buscarme! Disculpa, estoy tratando de dormir ¿Quién dijo eso? Yo ¡Ey! Un basurero parlante No se olvida de nada gritar No te grito a ti Le estoy gritando a la casa, mi casa Estás perdiendo el tiempo ¡Basura! Tú eres lo que dices ¡Gracioso! ¡Muñecas! Si no vienen a buscarme Yo aguantaré el aliento hasta reventar Veremos cómo se sienten después ¿Qué pasa, osito tonto? Te lastimarás Es típico de un oso obstinado y cabeza hueca No tiene caso ¿Tienes alguna idea mejor? Señorita, sabelo todo Si no, grito Y me quejo estar en este basurero por siempre Eso es lo que quieren ¿Qué? Los niños se deshicieron de ti Ya no te quieren ¡No! También me sucedió Solo eres una muñeca Pero yo soy un osito Amoroso, cálido, divertido Todo el mundo ama a los osos ¿Verdad? ¿Qué está, qué está pasando? ¡Susipio, osa! ¡Estamos en problemas! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué bien odio los guisantes! ¡Oh, no! ¡Salgamos de aquí! ¡Nos aplastarán! ¡Socorro! ¡Osillo! ¿Y ahora qué estás haciendo? No, se me ha caído el brazo ¡Déjalo! ¡Vamos, osito tonto! ¡Tiene que estar en alguna parte! ¡Deprisa, deprisa! ¡No! ¡Encontré! ¡Dame la mano! ¡No! ¡La otra! ¡Ya la tengo! ¡Pudiste haber muerto! ¡Soy muy aferrado a mi brazo! ¡Sí, pero tu brazo no está aferrado a ti! Ven, yo lo conseguí Apuesto a que te llamas Teddy ¿Cómo lo supiste? Solo adiviné Mis niños me llaman Annie Listo Sí No está mal Por ser muñeca ¡Vamos, Teddy! No podemos quedarnos No Estuve pensando ¿Crees que los niños ya no nos querían? Claro que sí ¿Por qué harían algo así? Mira Por eso se deshicieron de nosotros Esos juguetes son nuevos No viejos, gachados y aburridos como nosotros ¿Quién dice que somos aburridos? ¡Nuestros niños! ¡No! ¡Es cierto! Como quieran Ellos tienen juguetes nuevos Nosotros niños nuevos ¡Veremos si les gusta! Sí Supongo que sí Bien La ciudad está llena de niños Niños que nos cuiden Y nos amen Y nos pongan en una cama tibia por las noches Sí Solo hay que hallarlos ¡Sí! 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 ¡Teddy, tenemos que ayudarlo! Es un perro. ¡Vamos! Es un perro muerto. Estoy muy viejo para esto. No te mueras, estás herido. Si sigues con eso, te quedarás sin vestido. Ya está. Gracias, me han salvado. ¿Si hay algo que pueda hacer por ustedes? El tema es que estamos mojados y fríos, y no sabemos qué hacer. Bien, ¿por qué no vienen y se quedan conmigo? No iré a una casa para perros. ¡Como quieras! Síganme. Mi nombre es Chasi. C-H-A-U-N-C-I. Y él es malo. M-A-L-O. ¿Podemos caminar despacio? Tengo piernas cortas. ¿Esta es tu casa? No, yo dejé de residir en casas hace mucho tiempo. Yo vivo en un hotel. ¿Dónde crees que vas? Tengo una entrada privada. Oh, hermoso. Adelante. Bienvenidos. Siento mucho el desorden. No tengo visitas muy seguido. Hermoso, ¿verdad? ¿Qué dices? Siéntanse como... en casa. ¿Llamos a esto, casa? Me gusta. Es cálido y seco. Bien, a mí no. ¡Oh, mi trasero! Este ya está muerto de nuevo. Duerme. Yo no voy a dormir. Si lo hacemos antes de darnos cuenta, seremos desayuno. No confío en los perros. Buenas noches. Buenas noches. Fuera. Fuera de aquí. ¿Desayuno? No soy tu desayuno. Yo sí les invito a ir a comer. Los juguetes no comen. Todo el mundo lo sabe. Finge. Él comerá lo mismo que tú. Pero no guisantes. ¿Crees que hay en el menú de hoy? Un momento. ¿Y bien? ¿Qué haremos ahora? Tenemos que conseguir niños nuevos. Bien. ¡Lo tengo! ¿Qué? Nos disfrazamos como los juguetes que los niños recibieron en Navidad. Pero somos distintos. Es fácil. Mira. Teddy. ¿No reconoces un extraterrestre cuando lo ves? No. Ya sé. Podemos salir por la televisión. Seguro que a los niños les va a encantar. Aplaudes si te gusta. A todas las familias les encanta Yumi. Nutritivo, delicioso. Pídanle a su mami que les compre Yumi. ¿Ya puedes aplaudir? Es que ya me gustó. Lo haré de nuevo. Teddy, basta. Somos lo que somos. No podemos ser otra cosa. Quiero ir a casa. No tenemos hogar. Solo nos tenemos... El uno al otro. Yo soñé una vez Una amistad Poder tener Pero nunca tuve Conmigo a nadie Y yo Soñé también Del niño aquel Su cálidez Tener Me sentí sola Hasta que te encontré Si necesitas reír Si necesitas reír No nos voy a chaceler Siempre tu amiga Sigue tu amiga Donde estés Donde estés Desearía Un buen hogar Donde haya un niño Para jugar Quiero su ternura Y su sonrisa Quiero sentir Calor de hogar Y la alegría De una amistad Ser tu compañera Ser tu compañera Ahora y siempre Si necesitas reír Y una esperanza Tener Siempre tu amiga Seré Tu amiga Donde estés Tú de nuevo Tienes que hacerme eso Cada día ¿Cómo quieres las salchichas Esta mañana? Como tú quieras Tú eres quien las come Me está volviendo loco Colitas ¿Él? ¿Este lugar? ¿Las salchichas? Solo tienes que acostumbrarte Sí, pero no me acostumbro A acostumbrarme Busca las salchichas Y hoy Nadie se las robará Oh, él me está volviendo loco ¿Se paró? ¿Se paró? ¿Se paró? ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Este es el perro malvado que todos los días te roba las anchichas! ¡Para ti el desayuno se terminó! ¿Por qué está haciendo eso? Tal vez nos diga que es hora de irnos, oye Jesús. Está empeorando. No estamos seguros aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se va a inundar! ¡No se va a inundar! ¡No, ni yo tampoco! ¡Vamos! ¡Este es el vacío de amor! ¡Mira! ¡Hilados de agua! ¡Lo que nos faltaba! ¿Esa piel no te mantiene cálido? No lo hace. No con este clima. Vamos, no podemos quedarnos aquí. ¿Qué hay de Chonzi? Podríamos esperar todo el día y nos congelaríamos. Quisiera decirle que estamos bien. No lo estaremos si nos quedamos aquí por más tiempo. ¡Vamos, colita! ¿Qué hay de Chonzi? ¡Ya tenés el peor! ¡Ahíjame! ¡No! ¡Ya tenés el peor! Mira, Teddy Eso es hermoso, colitas Ya puedo sentir mis manos de nuevo, estaban dormidas No son solo mis manos, puedo sentir Bien, bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Juguetes? Oh, lo siento, no sabíamos que era su fuego No me importa compartir, vengan aquí, los secaré bien, sí También tu osito, no hay nada peor que lanzar un mojado, ¿verdad? Oh, sus niños, parece que no los cuidan mucho, ¿no es cierto? No tenemos niños, no por el momento Pero estamos buscando ¿Quieres que yo les dé un consejo? ¡Sí, por favor! ¿Dónde están? Necesitamos muchos colores y luces, así los niños nos amarán Y baterías No necesitas baterías Yo quiero baterías ¿Por qué? Porque todos los regalos que recibieron los niños para Navidad tenían baterías Quiero ser como ellos Piensa en el más grande y brillante juguete del mundo ¿Cómo los de la TV? Sí, sí, y eso hace felices a los niños Claro que sí, es el negocio No, no lo es Es solo un buen regalo Si amas a la persona, a quien se lo entregas, esa persona lo amará El amor hace felices a los niños Tienes razón, y yo sé algunas cosas sobre juguetes y sobre niños Pudo haber sido así en los viejos tiempos Pero ahora los niños quieren baterías Ah, ¿qué te parece? ¡De maravillas! Ahora sí haremos felices a los niños Si los encontramos ¿Sabes dónde buscar? Lo sé, pero no es fácil llegar allí Les haré un mapa Son mis amigos Me salvaron la vida y los defraudeé Este es el vestido de Annie Deben estar vivos No encontraremos muchos niños aquí, colitas Mira, el camino correcto es este Bien, no me parece el camino correcto No debe quedar lejos Ese es el lugar La escuela ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Sale de aquí! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Guisantes! Esto nunca pasó antes de conocerte Es culpa mía, ¿verdad? Yo sé leer un mapa Y yo sé dónde iremos No te muevas Perros Odio los perros Bien, bien Ya casi llegamos Sí Sin resentimientos ¿Eh, colitas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Déjala en paz! ¿Qué estás haciendo? Escucha, grandote baboso y sucio No lo toleraré Yo soy muy importante Los ositos Teddy son descendientes directos, directos Del presidente de los Estados Unidos Del presidente de los Estados Unidos ¿Entiendes? No creo que esté interesado en la historia americana, Teddy Creo que seremos historia, colitas ¡Ah! ¡Es Chansey! Otro perro Lo que nos faltaba ¡ someone! ¡Johnsy, nos salvaste! Les dejaste un merecido Creo que estoy viejo para esto Claro que no Gracias, John, sí. Será mejor irnos antes que vuelvan. ¿Podrías llevarnos? Solo hasta la escuela, no es lejos. Claro, suba, lo llevaré. ¿Crees que alguno de estos niños nos quiera? Una hermosa muñeca, por supuesto. ¿Qué hay conmigo? ¿Encontraré un hogar donde no coman guisantes y la TV esté siempre encendida? Eso espero. Quédate, John, sí. Encuentro a los niños que te quieran. ¿Niños? Ya estoy muy viejo. Adiós. ¿John, sí? Sí. No eres tan malo, por ser perro. Adiós, Teddy. Ahí vienen. Nuestros nuevos niños. Buena suerte, Teddy. Buena suerte, Annie. Me llamaste por mi nombre. Me llamaste Annie. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video